nos vamos hasta puerto serrano en este último bloque del programa porque tenía lugar este fin de semana el peregón de carnaval que pronunciaba diego nieto castilla y actuaba también la chirigota del canijo quien estuvo allí en puerto serrano pues quién va a ser miriam rodríguez y nos ha traído el siguiente reportar a una persona muy especial de puerto serrano aunque la mayoría de su tiempo esté fuera por motivos de trabajo que esta persona es alegre buena y a su vez divertida siempre al servicio de su pueblo y de todos los bolicheros y bolicheras bueno y ha presentado muchas veces en fiesta ya lo han visto ustedes no bueno pero esta noche le presento yo vale yo creo que sin más recibamos al pregonero de carnaval 2017 como se merece un fuerte aplauso para diego nieto tengo que empezar así buenas noches muerto serrano hay que ver que de tiempo pasado yo no traía un escrito de verdad lo juro porque yo lo que voy a decir me va a salir el corazón espero que ustedes entiendan el mensaje que entre mi voz mi cara y las caras que van a salir ahí pretendo mostrar y reflejar yo hacía un tiempo por circunstancia la vida marché del pueblo ahora estoy aquí en el pueblo vengo al pueblo disfruto del pueblo me siento orgulloso de los policheros y policheras y jamás en la vida se me olvida yo mis comienzos decía el chaval david que ha presentado yo me acuerdo con juani con el gallo con mi amigo el shopping con todos ellos que yo he pasado todo lo que aprendí con ellos hasta que poco a poco me fui metiendo en este puntillo yo empecé en la radio del pueblo estuve fuera de aquí trabajando en emisoras de la comarca de la tele y al final me metí con los artistas pero los artistas es el pueblo de puerto serrano para mí que son la gente buena la gente honrada y la gente trabajadora que a la cual yo me siento orgulloso de decir que soy de puerto serrano por donde quiera que me muevo a mí me da igual estar con el rey con la copa del mundo yo donde estoy más contento en este escenario en estas tablas y lo dicho siempre yo no cambio la plaza de ayuntamiento de mi pueblo ni por la gran vía ni por la puerta del sol ni por la madre que los parió yo hoy estoy cumpliendo un sueño y quiero que en mi sueño esté reflejado y representado gente que yo aprecio mucho gente que yo quiero mucho y que ellos también, no tengo dudas como todos que están ahí abajo se sienten orgullosos de puerto serrano hay otros que me dicen, Quillo, que pesado eres con puerto serrano digo, siempre hablando de puerto serrano digo, yo que culpa tengo, picha yo nací en mi pueblo y para mí esa es la mayor alegría voy a decir 5.000 veces la palabra puerto serrano porque siempre he dicho que si me tuviera que grabar algo si me tuviera que tatuar algo sería el nombre de mi pueblo en nombre de puerto serrano que es lo que a mí tanto me enorgullece de decirlo de llevarlo por bandera y hacia adelante yo como estoy en un sueño voy a recordar algunos años hace ya en estos escenarios y en esta plaza David todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una locura hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien no hay que llorar que la vida es un carnaval que es más de yo vivir cantando no hay que llorar que la vida es un carnaval y la cena se va encantando era un sueño yo estaba soñando soñando en todo este tiempo yo he viajado mucho igual que mucha gente pero por mi trabajo he tenido que que moverme una alta y un día yo estaba en Frankfurt en Alemania un aeropuerto allí más raro con la mano aquella gente hablaba muy rara pero no sé por qué había una persona de Puerto Serrano allí y quiso estar presente hasta los chelamera aquí a ver lo que pasa bueno gente llegó la hora llegó la hora del pedazo carnaval que tenemos en Puerto Serrano que es el mejor carnaval de Cádiz y del mundo entero también decirles que disfrutéis al máximo que lo paséis de puta madre que haya buen rollo que es lo más importante armonía y que gane la mejor chiquita que gane el mejor disfraz y que desde aquí desde Alemania pues que os digo que es muy duro no poder estar también decir que no hay buen carnaval sin el mejor fregonero que Diego Nieto que lleva a Puerto Serrano por bandera y eso lo sabemos todos estaba en Alemania y yo me acordé quisiera yo que esta noche estuviera aquí con nosotros porque también mi homenaje para la gente del pueblo que están fuera de aquí pero de Alemania digo voy a tirar para abajo que yo que en España digo voy para España que España está tuve que parar en un sitio donde se mueve mucha pasta y donde van a currar gente del pueblo y me paré en Andorra y me encontré con este personaje a ver si usted lo conoce ahí estamos no hacía frío madre mía yo desde aquí desde la Siberia quiero mandar un saludo a todos los policeros y policeras de Puerto Serrano y que deseen y que pasen un buen feliz carnaval 2017 viva el carnaval de Puerto Serrano viva y viva el plata que también ha estado esta noche aquí porque también lleva Puerto Serrano por bandera y como para mí es un pelotazo está en mi pregón y en mi pueblo yo hace poco estuve en un programa de Canal Sur Radio que se llama El Pelotazo y tengo unos amigachos allí y les digo aquí yo Juan Jesús ustedes sabéis lo que en mi pueblo de Puerto Serrano me dijeron esto a ver aquí estamos tus amigos de Canal Sur Jesúsito Márquez Juan Busto para desearte lo mejor porque vas a ser el mejor pregonero de carnaval de Puerto Serrano un sitio maravilloso ¿no Jesús? hombre lo va a abordar yo no tengo dudas yo estoy tranquilo porque no ha podido tener mejor elección esa villa localidad que elegir a Diego para abordarlo y para salir por la puerta grande así que enhorabuena y lo vas a abordar Antiface Serpentina Arte del Grande Diego el nuestro nuestro Diego va a triunfar máquina que te queremos adiós chulo adiós chulo también los quería tener aquí porque cada vez que yo lo llamo para que hablen de Puerto Serrano para cosas buenas a mí por lo menos me descuelga del teléfono y dice Diego tu pueblo es lo primero tu fresa la fresa del gato que no vea como estaba lo tengo que decir que me regalan muchas cajitas para la gente que yo conozco hijo y después de de hablar de este pelotazo también yo quiero reconocer a un hombre a un joven del pueblo que ha llevado como polichero su nombre indicaba por toda España con un número 22 el nombre de Puerto Serrano vamos a verlo a ver si lo conocéis está disfrazado bueno Diego me alegro mucho que te haya acordado de mí para colaborar contigo en el preón de nuestro carnaval como veis me ha hecho disfrazarme de ciclista para mandar un saludo a todos que nada así que yo encantado mando un saludo a todos los policheros tanto los que están como los que no pueden estar que disfrutéis de este pedazo de carnaval que tenemos y que nada que nos vemos pronto hombre Sergio Carrasco el poliche que ha defendido y ha llevado el nombre de Puerto Serrano muy lejos y yo hay un chaval de Puerto Serrano que no me he olvidado nunca y que cuando escuché que era de género de la frontera me pegaron una patada aquí y una puñal aquí porque nació en Puerto Serrano es el hijo de Luis el Amarillo y el nieto del Carrasquito es de el Luis como ustedes saben él juega jugaba en el Sevilla y yo cada vez que jugaba en el Sevilla yo quería que ganara el Sevilla bueno eso no es verdad mentira yo no puedo creer que gane el Sevilla ni que juegue el Luis lo siento es como lo siento ahora me alegro porque juega en el Nástica de Tarragona y yo le llamé le pedí un favor y me dice Diego para ti para el pueblo lo que haga falta y escucha porque mira como habla con que cariño con que clase Luis Miguel Sanchez Benitez Luis Miguel muy buenas a todos quería deciros que para mi es un orgullo pertenecer a este pueblo que aunque este año esté un poco más lejos de no poder disfrutar de la fiesta pero quería agradeceros a todos el apoyo que me mostré en mi carrera tanto en los buenos como en los malos momentos espero que disfrutéis mucho de este gran carnaval que tenemos que gracias a cada uno de los policheros y policheras pues tenemos uno de los mejores carnavales que hay me gustaría también agradecer a estas personas que hacen un esfuerzo enorme en tiempo y en dinero para que cada año podamos disfrutar de estas fiestas tan importantes para el pueblo y por último me gustaría felicitar a Diego Nieto por ser el pregonero de este carnaval y por haberme hecho formar parte de este pregón un saludo a todos y espero que disfrutéis mucho que lo merecéis gracias Luismi otro polichero yo le estoy rindiendo hoy homenaje a la gente de mi pueblo que quiere en el pueblo a mí me han dado un homenaje y yo lo quería compartir no me lo quiere llevar a mí solo y hay un chavalito que es de la Puebla del Río un pueblo muy chiquitito pero mucho arte y que me aprecia que yo lo quiero a él mucho igual que él me quiere a mí que he ganado la voz aquí y que le digo flequillito manda un saludo para mi pueblo mira que habla y mira que habla el niño mira que es travieso pero flequillito con todo el arte que tiene y toda la poca vergüenza solo le salió de fiesto José María Ruiz ganador de la voz aquí el carnaval de Puerto Serrano y francés y mucho arte no te lo puedes perder por supuesto que no lo podemos perder el carnaval de Puerto Serrano José María Ruiz ganador de la voz aquí y yo dentro de los muchos amigos que tengo en el mundillo en el que me muevo ahora porque algún día tengo que volver a Puerto Serrano yo voy a volver y yo quiero volver y si Dios quiera aquí nos veremos y estaré encantado de hacer todo lo que haga falta por mi pueblo que es lo que mayor ilusión me hace hablando de artistas hay un muchacho que siempre que me ve y dice Guillo que me gustan las tortillas de espárragos de tu pueblo Diego los bolletes y le digo Antonio el del tren de los sueños dime algo propicia para el carnaval de Puerto Serrano y me dijo esto muy buenas señor Diego Nieto soy Molina más conocido para ti como tu antoinito del tren y nada quiero desearte mucha suerte en tu pregón de carnaval en Puerto Serrano tu pueblo un pueblo en el que he tenido la suerte de cantar y de conocer gente maravillosa y que nada que espero que el pregón se vaya de lujo que la gente lo disfrute y animo desde aquí desde mi casa que toda la gente de Puerto Serrano y la gente de Cádiz de todos lados allá a ese pregón que mi compadre Diego Nieto el policero vale un besito muy grande que te quiero mucho compadre que nunca gracias Antonio yo sé los que están ahí salen de verdad son mis amigos yo no pongo ahí nadie que yo no conozca para salir ahí galitas famosas y ahora voy a sacar a una muchacha que cuando viene al pueblo me llama por teléfono yo estaba fuera de aquí estaba muy lejos me suena el teléfono y digo me está llamando Jennifer Jessica por ese nombre mucha gente de las que están aquí no saben ni de quién estoy hablando pero ahora van a saber quién se llama Jennifer Jessica me suena el teléfono y dice Diego cariño tú dónde estás y yo le digo no estoy en mi pueblo chiquilla que está ahí no que he venido con el Ismael hemos venido a hacer la vía verde y que yo quiero un sitio que se pueda comer bien que huela a carbón que sean cosas del pueblo y yo le digo mira chiquilla porque mi pueblo se come bien en todos los bares precios baratitos con mucho arte y mucho aje dice bueno y dónde voy y le digo ve a tal sitio me llamó se fue a encantar me dijo que se la había pasado muy bien el tiempo que había estado en Puerto Serrano que la gente le encantó que va a volver y va a venir un fin de semana que se va a quedar con nosotros aquí en el rincón de mi Susi que está por ahí te quiero Susi y se va a quedar aquí con nosotros en nuestra casita de campo para venir y a disfrutar de la vía y a disfrutar de los polisheros estaba en Argentina la llamé y desde Argentina a las 2 de la mañana me decía esto hola Diego ¿qué tal? yo sé que hoy es un día muy especial para ti y que bueno sé que lo vas a hacer genial que lo vas a disfrutar muchísimo con tus paisanos y bueno yo solamente quería pues felicitar a toda tu gente a todo Puerto Serrano por estos carnavales y que bueno sean muchísimos más que lo disfrutéis muchísimo y que te quiero ya lo sabes así que un besito y un abrazo muy fuerte para todos te quiero Jenny Jennifer Jessica y Tia Martínez que así es como se llama la Jenny bueno el que viene ahora sí que es un personaje el que viene ahora sí que es un personaje con ese bigote mostallón que tiene ahí es un hombre que cada vez que yo lo veo por ahí me dice de Puerto Serrano ¿qué pasa? y le digo Santi encantado de pichar y que tengo que ir a tu pueblo a comerme las fresas que tú pones a tomarme los molletes a verme los cubatas del carquintana del cargato del calamorcito del carencuentro y digo hijo mío tú lo que quieres pasa aquí la ITV ¿no? y se ha chapagado que ellos queden a tu pueblo porque todo lo que tú dices tendrá que ser verdad y digo te lo voy a demostrar y como sé que cuando hablo de mi pueblo no fallo porque lo que digo todo es verdad y mi amigo Santi le digo manda una cosita para Puerto Serrano y me dijo esto hola Diego ¿qué tal? nada simplemente pues desearte que vaya muy bien el pregón en Puerto Serrano en tu pueblo y que nada que nos paséis maravillosamente que nos pases muy bien junto a tus paisanos nada más que eso un abrazo Santi Rodríguez Gintoni de Aida yo que sé un personaje y ahora va a venir una parte emotiva yo esta noche quería que aquí hubiese estado conmigo la Chirigota del pueblo yo hablé hace unos días con un amigo y le pedí en concreto una parte del pregón que fuera algo que a mí siempre que lo he escuchado se me han caído las lágrimas y porque es que no se puede cantar más bonito en Puerto Serrano y no se puede cantar con mayor sentimiento ni con letras más emotivas ni con más corazón que es lo que dice la Chirigota que en el año 2007 se llamaban este año vamos de culo y decía eso una cosa te diré de aquí no me voy tranquilo sin decirte que aquí adentro siempre te llevo metido una cosa le diré a esa gente de ahí delante que con verte sonriendo me sobra y tengo bastante me lo ha dejado el momento me despido digo adiós míreme lo que tú quieras te daré hasta el corazón y si el lindo carnaval me dice que yo canta yo te juro por mi madre que me dejo la garganta mi madre y mi padre que no podían faltar esta noche aquí no podían faltar porque ellos eran felices de verme aquí un saludo para la familia arquintana para la familia de los meninos que también lo están pasando con mal estos días y que ellos también son carnavaleros no podían faltar yo siempre van conmigo en mi corazón y esta noche no podía ser menos mi padre mi madre que el último año me vio ahí cuando el risita vino el pregonero estaba ahí con Rosario la azoguera la madre de Perico y dice que guapo está mi Diego digo mi madre no tenía la capa aquella noche Rosario hija se lo dije yo pero me quería tanto pero ha llegado el momento me despido digo adiós pídeme lo que tú quieras para te daré hasta el corazón y si eres por carnaval tú me tienes yo ya no puedo decir nada más que gracias Puerto Serrano espero que os haya gustado es lo que me ha salido del corazón yo no quería hablar más que viva Puerto Serrano viva toda mi gente que os quiero que siempre llevaré este pueblo por bandera que me tienen que pegar los tiros en la nuca para que yo no diga que soy de Puerto Serrano y que esta noche me voy a emborrachar anoche también y el jueves también o sea que a ver que vengo del pueblo me lo paso a pipa pero vemos por los carnavales señores disfruten pasenlo bien los negocios pasadlo bien que disfrutemos con el rollo de Puerto Serrano que ha dicho el arte buenas noches Puerto Serrano os quiero ¡ay! la chuleta muy buenas pues ahora nos encontramos con Diego Diego Nieto que es el pregonero de este año 2017 del carnaval de Puerto Serrano que donde nos encontramos muy buenas ¿qué tal? pues nada muy contento satisfecho de haber podido estar dando el pregón para mi pueblo que a mí hoy pues ha sido un día muy especial y que voy a llevar siempre grabado en fuego este 11 de febrero del 2017 bueno Diego para las personas que no te conocen ¿qué relación tienes con el carnaval? por ejemplo ¿eres muy carnavalero? ¿has salido con alguna chirigota? ¿alguna comparsa? de cantar soy más bien poco yo he cantado poco si es verdad que me he disfrazado muchas veces yo me disfrazaba con un grupo en mi pueblo que era el grupo del Camarena estaba el grupo el amorcito había varios grupos siempre yo me disfrazaba con ese grupo con el grupo del Camarena y demás lo que ocurre que ya cuando empiezo a trabajar en el ayuntamiento en el ayuntamiento de Puerto Serrano que es el que hoy me ha brindado la oportunidad de ser pregonero que le doy la gracia por cierto a Miguel Ángel Carrero a su alcalde pues yo siempre estaba en el escenario era el que presentaba la fiesta el que presentaba a los pregoneros yo me acuerdo que en el 2007 precisamente porque hoy he querido también que mi pregón estuviera una chirigota de Puerto Serrano de ese año pues viendo un vídeo de esto hace ya 10 años estaba la de pregonero Kiko Gaviño Kiko de Kiko y Sara después me acuerdo que por aquí han pasado unos pregoneros era el encargadillo ahí junto al concejal con el que yo trabajaba con Antonio El Chope pues de buscarlo y yo me encargaba de todas esas tareas en el ayuntamiento y después pues sin decirte que aparte de la vinculación con estas fiestas que para mí es que el carnaval me encanta porque mi pueblo siempre lo digo es un pueblo de muchas fiestas y que la gente se lo pasan bien se vuelcan a tope pero cuando llega el carnaval es algo diferente es que no de verdad yo no digo ni que es mejor ni peor que el de ningún pueblo pero para mí es el mejor y eso no me lo va a quitar nadie yo soy de Puerto Serrano y no quiero mi pueblo yo esta noche me voy a acostar y voy a caer rendido de felicidad porque amo tanto a mi pueblo que no puedo decir otra cosa nada más que Puerto Serrano para mí es lo más normal eso es algo que te corre por la sangre o lo llevas o no lo llevas yo lo llevo mira yo es que Puerto Serrano yo cuando estoy por ahí en el trabajo que actualmente realizo me dice la gente y yo el pesado de Puerto Serrano digo que pasa digo de Puerto Serrano y con mucha honra y la gente todo el mundo me dice ¿y viene el riesgo de Puerto Serrano? pero claro porque sabe todo el mundo que yo le digo que vengan aquí que conozcan a nuestra gente porque la verdad que Puerto Serrano no me canso de decirlo en todas partes que voy digo chiquillo ve a Puerto Serrano tú ve a Puerto Serrano y yo toda la gente que viene a mi pueblo todos me dicen Diego vaya pueblo vaya gente trabajadora corrente yo muchas veces cuando por mi trabajo he salido de viaje me he encontrado a las 5 de la mañana las plazas de mi pueblo llenas de coches claro y no iban ni de fiesta ni venían de fiesta venían a coger un coche 5 personas a montarse para ganar 30 y tantos euros en el verdeo donde fuera aguantando el sol la lluvia el frío la caos y eso lo hacen la gente de Puerto Serrano los número uno la sierra de Cádiz en ese sentido somos los número uno yo lo digo todos los pueblos los jornaleros de todos nuestros pueblos son parte de nuestro yo creo de nuestro patrimonio de cómo ocurran cómo se lo buscan y el orgullo de un pueblo eso lo tenemos que tener todos por bandera pues sí la verdad que sí y bueno y hablando volviendo del tema del carnaval Diego ¿qué planes tiene para este carnaval? porque claro empezamos con el pregón y claro tú has tenido aquí un papel importante pero ahora en todos estos días de esta fiesta tan maravillosa que es el carnaval ¿qué es lo que te espera? hombre yo decía pues a mis amigos ¿no? digo mira yo voy a ir prontito me viene el jueves que yo cuando entré por la avenida de Cádiz y vi mi pueblo alumbrado de carnaval digo madre mía ayer el viernes estuve con mis amigos en el Pajamorcito que hacen la tortilla todos los años y fue exitosa y la gente se echó a la calle porque ayer fue el pasacalle infantil y claro salir por las calles de Puerto Serrano ese pasacalle ese montón de niños las madres los padres todo el mundo los profesores todo el mundo implicado y la noche de hoy y yo lo que sí sé que a partir de ahora empieza ya lo bueno de lo bueno de lo bueno mañana con la chacina y después la semana que viene con el pasacalle el domingo el sábado la presentación de grupos yo sé que mi pueblo de verdad que piensa 365 días a partir del domingo próximo en que llegue el carnaval es que eso está aquí grabado y la gente ya quieren que llegue la semana que viene no quieren que pase esta pero quieren que llegue la del desfile la de la presentación de grupo y la del viernes y la gente aquí para eso eso es maravilloso eso es maravilloso porque claro disfrutan tanto niños como adultos vamos todos los ciudadanos de aquí de Puerto Serrano Puerto Serrano entero yo eso lo tengo claro siempre lo diré la gente aquí se echa a la calle y cuando un pueblo se echa a la calle eso significa que la gente tiene ganas de pasárselo bien que sos buena gente porque es que yo lo digo aquí en la sierra de calle somos buenísima gente eso no me lo va a negar a mi nadie y hay que desconectar un poquito olvidarse de problemas yo tengo amigos que estos días han pasado por unas circunstancias personales muy duras y los veo en la calle y cuando los veo le veo con esa cara de felicidad entrecortada y están intentando sacar una sonrisa donde no la hay y hay que echarse a la calle que desconectar pensar en que estamos aquí cuatro ratitos y vamos a pasarlo bien y eso es lo que creo que todos queremos para todos estos días de carnaval y eso es algo que saben mucho los ciudadanos de Cádiz los gaditanos eso es quien se lo va a quien se lo va a negar a Cádiz a nadie a nadie nosotros en Cádiz para eso somos únicos yo lo diré siempre que somos especiales en ese sentido yo cuando conozco mucha gente de fuera de Andalucía de Madrid Barcelona Castilla-La Mancha Extremadura todos me dicen lo mismo y dicen es que chiquillo yo voy a Andalucía voy al sur el aire nada más ya con eso me muero digo pues muérete de placer vente para el sur porque el sur es diferente yo digo que el sur es diferente el sur es así es como yo le digo a las de tres surs es así pues hay que vivirse al sur bueno y ya hablando de disfraces ¿cómo veremos disfrazados a Diego en estos días? uy te lo decía al principio lo de los disfraces no es muy fuerte yo la verdad que tengo amigos que intentaré disfrazarme la verdad es que soy muy corto mira que para hablar no me corto lo digo yo con un micrófono me puedo tirar 20 días hablando pero lo del disfraz siempre me costó mucho trabajo no sé por qué es algo que me acuerdo perfectamente cuando me disfrazé en el año 91 de la expo de Curro el Curro de la expo eso lo tengo grabado en la cabeza de que me disfracé de Curro después recuerdo también otro año porque fui pregonero en Borno y en Espera entonces no es el primer año este de pregonero hombre el primero en tu pueblo pero ya te has entrenado como pregonero en otros pueblos vecinos en Borno y en Espera en Borno me disfracé me acuerdo también de Mago yo tenía todo mi humo allí toda mi parafernalia todos mis fuegos y en Espera me disfracé de Don Quijote entonces estaba yo más delgadito también hay que decirlo estaba yo más joven pero más delgadito ahora estoy un poquito con los botones no me apretan bien ahora sería más Sancho Panza ahí está ahí está ahora estoy en la parte B ¿no? de Sancho Panza pero bueno yo el disfraz intentaré de verdad si estoy estos días que no sé cómo estoy de trabajo si puedo voy a venir eso seguro eso lo sabe la gente que yo venga a mi pueblo aquí esto es mi casa de que entro desde cualquier sitio con los amigos me voy a intentar disfrazar de verdad y a ver de lo que salgo no tengo una pensada ahora mismo eso te lo puedo garantizar algo improvisado claro que sí ya estamos en carnaval si lo improvisado a veces mejor ¿a que sí? hombre dos veces dos veces mejor cuando se improvisa es mejor que la otra vez que no improvisaste eso está claro bueno lo dicho a las personas que nos están viendo ya os disfrazéis o no os disfrazéis tenéis que pasarlo por el carnaval de Puerto Serrano es una cita que tiene todo el mundo obligatoria ineludible hay que venir al carnaval de Puerto Serrano yo de verdad que no quiero competencia con otros pueblos porque yo voy al carnaval de Borno y veo lo que hay tan bonito veo la alegría que hay y digo es que nosotros no tenemos que competir yo voy al de Borno y disfruto en Borno voy al de Espera y disfruto en la Espera voy al Dubrique y disfruto en el carnaval Dubrique es que son cada uno yo el año pasado fíjate fui a setenir de las bodegas y recuerdo precisamente que fui el día que era la cabalgata claro pero mira si tú supieras lo que yo como me lo pasé en setenir de las bodegas el año pasado los carnavales que fui el cariño de ese pueblo con la gente de fuera yo es que de verdad que yo no puedo decir nada más que cosa buena de todos los pueblos al mío hay que venir al mío a Puerto Serrano señores Puerto Serrano aquí hay que venir al carnaval porque es todo especial pues sí la verdad que sí y yo mira he tenido esta la oportunidad de venir aquí con mis compañeros de la tele y la verdad que estoy aquí encantada y me lo estoy pasando pipa vamos que yo espero repetir estos próximos días así que nada pues Diego encantada me vas a permitir yo como los programas de la tele como estamos en la tele que yo quiero mandar un saludo a toda la gente que está viendo Canal Sierra de Cádiz sobre todo porque conozco mucha gente en la sierra por haber estado vinculado a los medios de comunicación ahora ellos saben que yo me dedico al mundo de los cantantillos ando con cantantes esas cosas por toda España pero estuve mucho tiempo trabajando en la comarca de la sierra en la televisión en radio y yo quería mandar un beso muy grande a toda esa gente que me conoce que yo les conozco de todos los pueblos de la comarca y hay una persona que le tengo mucho cariño y que hoy no pudo estar en su homenaje me va a permitir que hoy le mande un saludo que es Jesús Ruiz Martínez Jesús el soleado que yo lo quiero mucho que siempre lo llevo en mi corazón que no se me olvida nunca el soleado y que le hicieron un homenaje yo ese día estaba creo que era con India Martínez o con Gemini no sé pero estaba fuera de aquí o tenía no sé donde estaba pero no pude y yo hoy le quiero brindar con estas palabras tan humildes de un polichero a un hombre de Villa Martín que yo le quiero mucho que es mi amigo el soleado estas palabras de verdad de cariño que siempre le llevo en mi corazón y que siempre lo voy a querer a mi Jesús el soleado muy bien pues yo también desde aquí le mando un saludo y lo dicho pues Diego encantada y a disfrutar del carnaval de tu pueblo pues muchas gracias Miriam que gracias a vosotros también por preocuparos y por llevar a porque yo sigo también a través de las redes sociales el trabajo que estáis haciendo día a día y la verdad que estáis pateando la sierra de Cádiz desde el pueblo más chiquetito como diría un cantante con el que yo trabajaba desde el más chiquetito al más grande y esto también no todo el mundo lo hace y hay que destacarlo y elogiarlo porque es muy fácil estar con los grandes como yo digo pero hay que estar con el grande con el pequeño y con el mediano y hay que ser humilde con todo el mundo y ofrecerle a todo el mundo la oportunidad de las cámaras de las televisiones porque estamos en casa estamos en el Facebook y estamos en todos lados y es muy fácil solamente hablar de jamón pero también hay mortaderas hay salsichón y hay mortaderas con aceitunas también y hay que estar con todos de verdad muchas gracias a vosotros pues nada yo la verdad que te agradezco estas palabras porque también a nosotros nos gusta que personas como Diego pues nos agradezca este trabajo porque claro es verdad que somos un equipo somos una familia que intentamos estar en todos los pueblos de la comarca que a veces es complicado porque claro son muchos pueblos pero ahí intentamos estar al pie del cañón así que nada y nosotros pues encantadísimos pues muchas gracias Diego y nada a disfrutar del carnaval ¿no? pues nos vamos al carnaval con el burro con el Rodrigo con el José Manuel con Antonio Romero con la Miriam con todo vamos para el carnaval vamos que nos vamos adiós Buenas noches vamos a estar palmitas arriba y alegría ¡Vámonos eh! ¡Vámonos eh! Buenas noches pues estamos todos cerrados ¡Vámonos eh! 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 Bueno, buenas noches a todo el mundo a Puerto Serrano. Aquí está la Chirigota del Canillo en el modelo de antología. Ya sabéis que este año somos Nova de Munduro. Podéis vernos en Canal Sur el lunes seguramente, si pasamos a cuarto. Esperemos que sí, ¿vale? Y vamos a ofreceros un montón de cosas de otras Chirigotas que hemos estado haciendo en nuestros 14 años de existencia. Desde que estoy en Cádiz con ellos. Vamos a cantar, vamos a empezar con la presentación de Contigo Aprendí, ¿vale? De la Chirigota de los bolis, Paco, a ustedes. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. ¡Aplaudirnos que hace frío! Por aguantarnos. ¡Ole Batman! ¡Ole Batman! ¡Forever! ¡And people! Vamos un pasito para atrás de los micros, señores. ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Zipa! ¡Vámonos! 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 Recuerdo aquellos días que la goma del boli y se cargaba la papá y mira a ver si aún escribo y si no escribo un momento que voy tan poco de tu aliento yo tus pantalones de los manchabas de azul y yo navego por las hojas de tu blog y solamente tú recordando toda aquella cosa tan nuestra pintando una picha en el sillón de la maestra ¡Anda! Fueron los días que mayores los veía desde el colé que de tiempo se inverte y ahorita acordarás del lápiz que tú tenías con la tabla multiplicada ese lápiz se emociona cuando cantan en teatro ahí lo tiene, mira porque yo llamo dentro en el tres por cuatro el siguiente, el siguiente de las hijas chicos no estaba en el rubén no sé cómo te ha colado de dónde viene, vamos a ver imaginarse que pone Ikea, ¿eh? el lápiz del Ikea que todo el mundo se lo ve arriba y el lápiz del Ikea que todo el mundo se lo vea el siguiente, el siguiente el de cuatro colores es el boli más grueso se te duerme toda la mano porque es más gordo y tiene más peso y por eso todos los días todo el mundo le pregunta a que tú, a que tú a que tú no te ve la punta no se la ve, no se la ve es tu punta madre ¡Vámonos! 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 es necesaria no es secundaria si es que te importa no se reposta ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Bueno, pues como podéis ver yo me he cambiado de disfraz me han colocado aquí una piña y también estoy acompañada de una persona, bueno que es muy conocida para aquellos que le gusten el carnaval aquí tenemos al Canijo de Carmona ¡Muy buena! Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame ¿qué tal esa antología del Canijo con tus compañeros? Muy bien, muy contento aquí en Puerto Serrano la verdad que el ambientillo de la de carnaval ya se va viendo un poquito a pesar de que todavía no es el carnaval carnaval con su fecha pero ya se ve ambiente e interés por la gente y nada mostrando el trabajo nuestro de 14 años que llevamos juntos y a la gente y disfrutando porque esto es disfrutar esto es para nosotros es lo que nos gusta hacer Bueno, hemos podido ver que el Canijo y su compañía sus chicos han tenido digamos un repertorio durante todos estos 14 años ¿verdad? y el disfraz cada uno ha vivido disfrazado de uno ahí está de cada año por ejemplo tú vas de Fiona la de la exacto que si mal no recuerdo se llamaba la Chilgota la Muchacha del Congelado ahí está esta que yo llevo de Rica a Rica y la Madura era se llamaba ¿verdad? y que otros personajes hemos podido ver ahí hemos visto aparte de Rica y la Madura el Muchacha del Congelado por los Juan Palome hemos visto Mejor Nosalgo Contigo Aprendí un poquito un recorrido por las Chilgota más famosas más que más ha llamado la atención y que están cogiendo más premios y demás de nosotros y la verdad que muy contento por la gente porque ha reconocido las coplas que es lo que nos gusta siempre a los autores que eso te iba a preguntar que imagino que habéis tenido una gran aceptación aquí con este público ¿verdad? sí la verdad que sí además que se ve el cariño yo cuando la gente te hace fotos viene contigo habla contigo y demás eso es una forma de pagarte digamos lo que digamos sienten cuando tú les cantas las coplas y siempre para nosotros el premio más bonito que tenemos el reconocimiento de la gente claro fíjense si es verdad que la gente lo reconocen y se bajan del escenario quieren echarse muchas fotos que mira así está la pobre despeinada ya no veo para para quitarle al canillo ya ir a la gente bueno imagino que claro todo el mundo queriéndote más guapo así a lo mejor para la pantalla con esta gran melena al viento que Dios te ha dado que me dicen eso me han dicho yo soy el negro de más factor el que maquillaba en hotel en un plazo de triunfo igual soy un cinconer y hacendado para todo bueno y canijo ya para finalizar porque claro tus compañeros ya se han cambiado estáis ya que rica está la piña has visto mira ahora di la verdad me queda mejor que a tu con bueno no te creas mi combi tiene un polvo también es que a mi compi lo quiero muchísimo también son mis niños están depilados y muero con ellos muy bien bueno y ya para finalizar yo sé que no puedes hablar digamos de las chirigotas de este año pero a ver que no puedes contar por ejemplo podemos hablar podemos hablar no vale muy duro las chirigotas ya hemos cantado en preliminar en Cádiz yo creo que ha tenido una buena aceptación muy buena y vamos de las chucherías que yo de chico veía en el kiosco que compraba cuando era un enano y bueno ahí estamos luchando para quedar lo mejor posible en el concurso a ver si podemos llegar hasta final que se nos resiste pero bueno a ver la verdad que este año tenemos buena competencia hay que decirlo sí pero nosotros somos mejores eso es verdad y además a mi me consta de que las chirigotas del canijo tiene mucha suerte en los números impares ¿verdad? o eso dicen bueno eso pasó durante muchos años esperemos que se repita que volvamos a los impares otra vez a tener la final y a un buen premio muy bien pues yo deseo toda la suerte del mundo os seguiremos viendo ahí en ese gran teatro Falla de Cádiz y nada muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias a ti a todos vosotros y a Puerto Serrano a todos los bolicheros un abrazo muy grande y un beso hasta luego en cuanto terminemos podréis ver la conferencia que pronunciaba el juez Emilio Calatayud de Villamartín eso va a ser en nada en tan solo un par de minutos y mañana va a estar con nosotros Pilar Terceño nuestra médica de cabecera aquí en el programa y muchos otros contenidos que espero veáis de principio a fin empezamos a las 10 de la noche así que no lleguéis tarde que seáis buenos no como yo adiós no como yo ¡Suscríbete al canal!